A ver, a ver Suelta a ver, suelta A te lo metes para allá, acaba 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 ¿Qué te pasa a ti, chico? ¿Qué te pasa a ti? O sea, al caballo, al monstruo de la Laguna Negra Veníme a meter en una escuela a mí Cuando yo inventé el carro, caballo Henry Ford era un niño, este está así al lado mío Un tipo que tiene cuatro nominaciones para lograr, mi caballo No he grabado el disco, pero ya estoy nominado Seis reconocimientos en el Senado Seis, ¿Maclito? Mañana voy para allá Y tenés que caer en este lugar aquí Cuando yo ni yo, yo ni yo Porque yo tengo un alcahuete que se llama Coco Hacer el cupo Hoy tengo un poco que es el que guía, el gran victoria Entonces el tipo mete las patas Entonces yo soy el que viene a la escuela y te hacer Mira esto, mira esto Mira esto, mira, cojala ahí, cojala ahí Una vieja calestinosa Mira esto, mira eso Cocún, mira ahí Eso es una cosa seria Mira lo otro, mira lo otro, anormal Este aquí Este está Está, pon la mano así, pon la mano así Está aquí por rehabilitación vocacional Rehabilitación vocacional, qué bueno Mira, mira este, mira Mira, mira, mira Mira con quién comparto Mira este, mira este El homosexual anabólico Por culpa tuya, Marco está en la cárcel esa tu domingo Gracias por ti Por los anabólicos Ay, señor ¿Dónde me siento, Aceri? ¿Cómo lo dijo usted? Que ¿Dónde me siento la porquería esta? ¿Dónde me siento? Siento estar aquí ¡Qué bueno este quedó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!